Bien señoras, señores, comienza el fútbol en este preciso momento Mueve el Deportivo Merlo, pelota que viene por el sector izquierdo de la cancha Balón afuera, ahí lateral, lateral, que corresponde al conjunto del Parque San Martín Hoy tenemos un retorno bárbaro, da gusto trabajar así, de verdad Van sacando la pelota por parte del jugador Ábalos Balón que sigue en el costado izquierdo de la cancha Deportivo Merlo ataca en este primer tiempo Hacia el arco, queda espalda a la tribuna local Viene cargando Merlo, el toque de ahielo, pelota que viene para la ubicación de Brozzi La tira al área, es muy largo el pase de Brozzi, pelota afuera Ahí saque de meta para Ituzango, Merlo va con Golinovsky Alonso, Roas, Esteves, Bataras, Brozzi, Leonel García, ahielo, Cardoso, Iwansky, Borán Banco de suplentes para Saba, Mauro, Andrada, Manchini, Tur Ituzango con Eyeramono, Ábalos, Luongo, Néstor López de Faveris Cabrera, Garay, Gustavo Gómez, Caviglia, Diego Fernández Y Osán, en el banco, Graciano, Piccoli, Basán, Moreno y Zárate Pelotazo largo por el sector derecho, viene cargando Ituzango La van corriendo por parte del número 7 Lleva la frente con Marcelo Caviglia Viene perdiendo el útil, balón que deriva por la mitad de la cancha La toma el paraguayo Cardoso, pelota para Bataras Arranca por la zurda, viene Merlo Buscando la apertura del score en el comienzo mismo del partido Aquí Radio Más en el 98.5, en doble jornada, en doble programa Ayer estuvimos con el vital triunfo de Midland sobre Argentino de Merlo Por 1 a 0, pelota por la mitad de la cancha La viene perdiendo Gómez Hay un rebote, golpe de cabeza Va sacando la pelota Rafael Luongo El ex hombre de Español Está cobrando algo el árbitro por el sí Una falta de ataque Cuando se llevaba la pelota el paraguayo Cardoso Hay tiro libre Que va a corresponder al conjunto de Ituzango en su propio campo El pase de Leonel García por el sector izquierdo Viene cargando Berlo por allí Viene llevándose el esférico El jugador Matara se enganchó Siempre con la pelota se mete, se mete Manda al centro muy pasado, muy pasado Hay un rebote, gol Gol Brossi Gol Deportivo Berlo Brossi Recibió el centro desde la punta izquierda Un centro parecía pasado Sin embargo entró por el otro lado Y mandó la pelota al fondo del arco A los 19 minutos del primer tiempo Apertura del score en el par Que San Martín Merlo quiere ser otra vez el puntero del campeonato Y llegar con algo de aire Llegar a la última fecha Solamente dependiendo de Berlo Verlo le gana el clásico a Ituzango 1 a 0 Ese era el camino Roberto Desbordó por la izquierda a Carlos Batara Le ganó Dejó pintado Y dibujado a Ábalos Siguió Levantó el centro Al corazón del área Pasó la pelota Y por atrás Por el sector derecho Ingresaba Daniel Brossi Que la agarró de aire Que la cruzó Y el amor no se estiró Pero nunca iba a llegar Un golazo del Deportivo Merlo Por la jugada personal De Batara Y por luego la definición de Brossi Gana Merlo 1 a 0 Con justicia Tilo libre para Ituzango Centro al área Golinovsky con una mano Golinovsky en dos tiempos Y completame Gana Merlo Roberto Con justicia Porque hasta estos primeros 20 minutos El Depo Fue a buscar el partido Las semifinales Rafael Acero Quilmes 2 Huracán Y San Martín de Mendoza Juegan hoy Juegan el reducido Los Andes 0 Independiente de Rivadavia 0 Ignacia de Comunado Rivadavia 0 Bancel 1 Arsenal San Martín de San Juan 1 a 1 Y Juventud Atenana 4 Almagro 3 La confusión es porque Los locales están al revés De los visitantes Si señores Ha terminado el primer tiempo Allí pita El árbitro del partido El señor Pablo Cecilio Terminó el primer tiempo Merlo 1 Gol de Brossi Y Tuzango 0 Bien Ya estamos nuevamente En la cancha de Merlo Para el segundo tiempo Deportivo Merlo 1 Y Tuzango 0 Le toca mover a Tuzango Va a comenzar el segundo tiempo Ajustamos nuestro cronómetro Veremos en cuanto a cambios Me parece que no va a haber nada Por lo menos Por ahora Arranca el segundo tiempo Arriba el telón Mueve Y Tuzango Irá en procura del empate Pero Merlo no lo va a dejar Y tratará de liquidar el partido Pelotazo largo Que va a venir Contra el área Dito Señor No llega nadie Del equipo del Parque San Martín Un poco tardíamente Aparece Asoma su figura El paraguayo Cardoso La tiene y será mono Manda el disparo Más allá de la mitad de la cancha Prácticamente al área de Merlo Por donde aparece Roa Para devolver Con golpe de cabeza Por un costado El enrulado número 2 Del Deportivo Manda el balón Por un costado Está sacando la gente de Merlo Por allí está trabando Leonell García Un rebote La toma Cabiglia Se quiere meter en el área Falta Dice el árbitro Del partido Primera llegada De Ituzango Por derecha Tendrá la posibilidad En un tiro libre De arrimar peligro Al arco defendido Por el arquero Marcelo Golinozzi Tiro libre para Ituzango Me decías Daniel Somos el número 14 Bazán Que se te confirmó Ni un ratito Quien salió Por el número 14 Bien Entonces Bazán Con el número 14 El cambio realizado Por Guillermo Duro Tiro libre Para Ituzango Viene el centro Precisamente De Bazán Devuelve con golpe de cabeza En el fondo El jugador Alonso Insiste Ituzango La está corriendo El polaco Iwanski Falta Dice el árbitro Del partido Del polaco Iwanski Y hay otro tiro Libre para Ituzango Esta vez Desde el costado Izquierdo de la cancha Del dial Allí El polaco Remate Gol 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 De Merlo Cardoso A los 12 minutos Del segundo tiempo Se llevó la pelota Por el sector derecho La pedía el polaco Por el medio Sin embargo Él dijo Ah no Yo quiero ser egoísta En este caso Quiero mandar la pelota Al arco Yo quiero hacer el gol Y darle la ventaja A Merlo Una ventaja Decisiva A los 12 minutos A los 12 minutos Del segundo tiempo Para poner Deportivo Merlo Dos Ituzango Cero El paraguayo Cardoso Paraguayo Descendió ayer Pero otro paraguayo Que está aquí en la cancha Que defiende los colores Del equipo del parque Quiere subir de categoría El paraguayo Cardoso Merlo Le gana Ituzango Dos a cero Una ventaja Que puede ser vital A esta altura del partido Daniel Vital Vitalísima Esta victoria Del Deportivo Merlo La pelota Partió en la mitad De la cancha No me pregunté No estuve atento Bien Quien partió Ese pase Si estuve atento A la corrida De Cardoso Que justamente Arrancó solo Lo acompañaba Ayahuaschi Metiéndose por el medio Del arco Lo marcaron Ayahuaschi Lo dejaron solo A Cardoso Cardoso levantó la cabeza Todos nos imaginamos El pase Para el polaco No, dijo Cardoso Lo defino yo Abajo Donde no podía llegar Y era mono Que quedó clavadito Está ganando Merlo Dos a cero Roberto Y me parece que Es lo más justo Porque el Deportivo Merlo Salió a buscar El partido A liquidarlo En esta segunda etapa Creo Y no me equivoco Este Deportivo Merlo Es el principal candidato Por arriba de Dock Sud Para el ascenso A primera vez La gente se ilusiona No es para menos Está ganando Dos a cero A Ituzangó Pero de buena forma Y con un gran jugo En el centro Viene cargando Ituzangó Centro de Bazán Será de Golinovsky Un rebote La perdía Golinovsky La va reventando Hubo falta ¿No? Contra el arquero ¿No? Va devolviendo en el fondo La gente de Ituzangó Insiste Ituzangó A los ponchazos Como puede El pase que viene atrás Para la ubicación De Rafael Luongo Tiene un desierto Para salir jugando Toco por abajo Marca el polaco Iwanski ¿Le quedará alguna Al polaco Para marcar Su gol número 18 En el campeonato En este partido Número 200 De él La toma Brozzi Brozzi por derecha Es muy largo El pase Será de Yeramono Va a llegar primero El arquero En la puerta Del área grande Y se va a quedar Con el balón ¿Qué van a comer hoy Daniel en tu casa Siguiendo la cábala De las eliminatorias Esperame que cargue Ituzangó Allá va el arquero Golinovsky Para quedarse con la pelota ¿No hace calorcito Para comer eso Que me comentaste? Hoy comemos Lenteja con pizza Con todos los pibes De la escuela ¿No? Es la cábala que tenemos Ahora en un ratito Te cuento Por qué esto De cuando juega La selección Lenteja Y pizza Bien Eso le ha dado Resultado A los otros partidos Eso hasta que Colombia nos haga cinco ¿No? No, resulta que Todos los chicos Una vuelta nos juntamos Sin querer Haber el partido De Argentina con Chile Y estaba Mi señora madre Cocinando lenteja ¿No? Entre todo eso Nosotros compramos pizza Y se juntaron pizza Y lenteja Y comimos La selección Apabulló a Chile Entonces le dijimos Muchachos Estos cábalas Tuvimos lenteja Con pizza Y ganamos cuatro a uno Y ahí en más La cábala no se rompe Con Venezuela también Con Venezuela no hacía falta Podían comer picadillo Tranquilamente Pero lo hicimos igual Comimos lenteja y pizza No importa Pelota que se va a perder Afuera por un costado Veinte minutos Del segundo tiempo Merlo dos Ituzangó Cero Viene cargando Ituzangó Centro al área Golpe de cabeza La pelota va a quedar Por el sector derecho Pedía una manito Por allí Morán La pelota fuera Lateral Para el deportivo Merlo Veinte minutos Del segundo tiempo A los diecinueve Hace casi una hora En el primer tiempo Brozzi puso el uno a cero En el minuto doce De este segundo tiempo Hace ocho nada más El paraguayo Cardoso Puso el dos a cero Se viene llevando La pelota Bazzan Escapó Dos hombres por el camino La tiró por bajo Va a salir el arquero Golinovsky Para quedarse con la pelota En el borde Del área mayor Y va a devolver Para su equipo Veintiún minutos de juego Del segundo tiempo Aquí está Radio Más En el noventa y ocho punto cinco Viviendo a nuestro estilo El partido Que deportivo Merlo Le gana dos a cero A Ituzengo Y le gana bien Brozzi la toma La va tomando Insisto Por el sector De la mitad de la cancha Ahora dio Un mal pase Si vamos eligiendo Alguna figura Por el lado de Merlo ¿Quién te parece? Hasta este momento ¿Quién se está destacando Daniel? Es difícil Roberto Me quedo con Carlos Batara En el primer tiempo Y también con un buen trabajo De Roa En este segundo tiempo Pero en línea general También igual Si fijate vos Solidario A la hora de recuperar la pelota En línea general Es un partido parejo De todo el equipo ¿No? Sí, hay que decir La lincha de Merlo Que no está bien En la cancha Si se quede tranquilo Porque el partido Es todo de Merlo En todas las líneas Va a venir el centro Para Ituzengo Centro al área Cabezazo Gol 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 De Ituzengo Cabilla A los 22 minutos Del segundo tiempo El centro De la punta izquierda El golpe de cabeza Parital Derecho Incrustó la pelota En el palo Izquierdo Del arquero Kolinowski Que no pudo hacer Absolutamente nada Pero mediando El segundo tiempo Descuenta Ituzengo Que mucho mérito No había hecho Por cierto Había llegado Con algunas pelotas paradas En una de ellas Llegó el gol De Ituzengo 2 a 1 Gana Merlo Bueno Medio que lo quemé ¿No? Porque dije que se quede Tranquilo Incha de Merlo Si lo dije Fue por el trabajo Que estaba haciendo El depo En el partido Finalmente Ahora me digo Y me contradigo Porque había aportado La opinión De la experiencia Respetable De que se vendió En la ofensiva Por el señor Marcelo Cavilla Que es un oportunista Ya conocido Bueno Sacó a reducir Su oportunidad Y convirtió Un gol increíble Que nadie lo pensaba Un mal pase de Mauro Pero hay una falta previa Contra el recién ingresado El número 14 Hay tiro libre Si Ahora se quedaron Varios en el cabezazo Sobre todo Roa Mirá Que yo lo estaba diciendo Como el más seguro Lo saltó a cabezar Lo vacunó Cavilla En el salto Fue el no firmada Después de Tuzangó Que no tiene nada Evidentemente Para estar en el área Y aplicar ese frentazo Y descontar Y darle emoción A este partido Pelota que viene Por el sector derecho Del avance de Merlo La van sacando Por parte del jugador Garay Pelota que se va A perder afuera Ahora Merlo Tiene un gol arriba Pero Tuzangó También tiene la presión De salir a buscar El empate Que por cierto Tampoco le sirve mucho Al equipo verde Se iría a 61 puntos Merlo quedaría Con 63 En caso de lograr El empate Tuzangó Y tenemos a Idoxu Con 64 Claro Para alcanzar El primer puesto A Ituzangó No le sirve el empate Pero si para darle Una alegría Por supuesto A la gente Que se llegó Desde Ituzangó Ahí lateral Que va a corresponder A Deportivo Merlo Balón que viene Por la derecha La corre el polaco Iwanski Marcado por el jugador Zárate Sale jugando Ituzangó Pelota por la mitad De la cancha La marcación Por intermedio de Roa Hay un rebote Va el balón A territorio de Merlo Pelota que va a derivar Ahora para la ubicación Del jugador El número 15 del Deportivo Lo que estamos observando Mancini Veremos cuál fue el cambio Falta dice el árbitro Del partido Muy cerca del área Hay un tiro Libre Para Ituzangó Recto al arco Es Bueno no es tan cerca No es tan cerca Es para pegarle fuerte Desde allí Si me decías Daniel Se retiró Sésped Fue un ence Lesionado Y hizo la cancha Con el número 15 Darían Mancini Aporte defensivo Con el número 15 Bien 25 minutos Le quedan 20 Al partido Hay tiro libre Para Ituzangó Es recto al arco Es bastante lejos Pero se tiene fe Me parece El número 16 El ratón Zárate Marcelo Zárate Cinco hombres en barrera Irá Zárate A ver Pasa por arriba De la pelota Va al remate Al arco Pegó en la barrera El que le pegó Fue el número 14 Aldo Bazán Insiste Intuzangó Pelota por el sector izquierdo Miralo al polaco Recuperando esa pelota Mire para Brozzi Para la réplica de Merlo Hay que liquidarlo Lleva la pelota a Brozzi La pide el paraguayo Cardoso La pide Cardoso Lleva la pelota a Brozzi La pide Cardoso Lleva a Brozzi 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 Gol Cardoso Gol De Merlo 25 minutos Del segundo tiempo Ah pero que momento clave Para poner el tercero Merlo Cuando Intuzangó Había descontado Un contraataque bárbaro Por la derecha Una pelota que robó Justo dije Mirá la pelota que roba Iwanski allí El balón que vino por derecha Para la ubicación De Brozzi La pelota En el remate Creo que dio en la base Del palo No estoy seguro La tapó el arquero ¿No? La tapó a media Es el arquero El rebote le quedó Al paraguayo Cardoso Mandó el balón Al fondo del arco Y el paraguayo Está siendo el héroe De la tarde Ahora Merlo Le gana Intuzangó 3 a 1 A los 26 Del segundo tiempo Estamos como Hace un ratito Nada más Contraataque letal Perfecto El deportivo Merlo Rebote la barrera Mirá la Iwanski Dando una mano Ahí en el fondo Por él viene el gol Bueno Él tuvo una gran participación Luego Brozzi Se la llevó Corrió 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 Desde Tres cuartos De su campo Hasta la otra Para Merlo Lleva Marcelo Golinovsky Para mandar la pelota Contra la mitad De la cancha Va a ganar Merlo Reconciliándose De alguna manera Con su parcialidad Que se fue muy enojada Después de la derrota Con Liniers Por un tanto Por un tanto con trasero Van a sacar el balón Por parte de Marcelo Golinovsky Hay fiesta Hay locura En la parcialidad Del conjunto Del Parque San Martín Termina 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 Termino 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 Ganó Merlo Ganó Deportivo Merlo Brozzi Dos de Cardoso Para la victoria Del elenco Charro Tres Sobre Ituzangó Uno Y bien amigos Hemos cumplido una vez más Con la teleplatea De Canal 5 Con este doble programa Una gran victoria De Midland Un a cero Sobre Argentino De Merlo Tuvimos lo mejor Del encuentro Y algunas notas También en zona De vestuarios Y este Muy buen triunfo El Deportivo Merlo Sobre Ituzangó Por tres a uno Daniel Usted ya vivió La edición especial Dos clásicos El primero El que sucedió ayer La victoria de Midland Uno a cero Frente Argentino Justificada El equipo de Chiche Lundman Está a un punto De la salvación Definitiva del descenso Y este partido La victoria Del Deportivo Merlo Tres a uno Sobre Ituzangó Justificadísima El conjunto De Gauna Restaino Cada vez Más derecho Para la lucha Por el campeonato Victorias Entonces De Midland En el Deportivo Merlo Sobre Ituzangó Respectivamente Y Argentino de Merlo Estuvimos con los dos clásicos Y usted ya lo vivió Por Merlo Televisor a color Bien, final para este programa Gracias Daniel Que estuvo en los comentarios Mi nombre es Roberto Segovia En los relatos Sergio La Bella Y Héctor Sanabria Falco Estuvieron En las cámaras Para los dos partidos Y Eduardo Pepe En la compaginación De los encuentros Y ya nos prepara El resumen Los goles De esta penúltima fecha Del Campeonato de la C Chao Hasta la próxima Jornada Deportiva De esta penúltima fecha De esta penúltima fecha De esta penúltima fecha